hey chicos qué tal mi nombre es frank santiago y soy del magro y la estaca santanita y quiero invitarlos a que puedan prepararse para participar del pfj este 7 8 y 9 de enero y además quiero invitarlos a que se puedan preparar estudiando en cuanto al plan de salvación en cuanto a cómo cada uno de nosotros puede llegar a ser salvo tan sólo faltan 19 días los esperamos es un buen trabajo